Habla con mi ser, habla con mis reflejos Me dicen que soy chulo, arrogante, muy complejo No soporto a los new friends, no me juzguen Hay mil salidas en la vida, yo soy una y no me juzguen Aquí la confianza no se compra, se la gana Happy boy es lo que suena y así siempre hasta el mañana What the fuck, me dice, Alaska boy son mi manada I am, I am a happy man y lo sabe mi manada Remind me, remind me, remember I'm happy When money gone, will they be happy? Me fucko yo all the time, my time is some bullshit Soy un loco bien feliz, es que siempre sigo así Esta mierda vive en mí, yo no la puedo restringir Pero no lo quieren ver, más ciegos no pueden ser Les invito a fluir, men, welcome to my way Oh, quieren conocer como yo vivo Me preguntan cuál es el motivo Porque me levanto fuerte en cada amanecer Recordando lo que vivimos ayer Remind me, remind me, remember I'm happy When money gone, will they be happy? Me fucko yo all the time, my time is some bullshit No me define con palabras, soy inmune Yeah En serio, negro, soy inmune Lo nuestro primero, tendrás que entenderlo I got a D, it's on my back, distorsión para entenderlo La vida es simple, el hombre quiere complicar Pumam, pumam, paro y te relajas, no busques brillar I wanna fly for my D, yeah, yeah Voy volando con mi imperio, yeah, yeah, yeah Remind me, remind me, remember I'm happy When money gone, will they be happy? Me fucko yo all the time, my time is some bullshit Whatever happened, man, double me Siempre estamos viendo, aunque no haya weed Tengo amolones, son los míos, we gotta free I look talk about my niggas, I don't give Eighty-cuatro sobre siete, sigo con mi gente Sigo trapicheando, como un traficante Seguimos activos los cigarros en sonido A tu cuenta nunca nos rendimos nada Oh Ay, sí, ay, sí Bebe Tart and turn my g's Ah What the fuck ¡Suscríbete al canal!